Ahora sí, esto es una fiesta y lo que vamos a hacer es pasarla increíble. Te van a entregar tu teléfono ahorita, no te preocupes, no me lo va a quedar. ¡Esto es fiesta! ¡Ahí va, ahí va! Estos son los problemas técnicos, no es nada chistoso, pero mientras vamos a platicar. Bueno, mira, no. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿cómo se van a pasar en esta Navidad? El 2014 y el 2013 que nos fue hermoso, bueno, que fue hermoso más bien. Espero que se les haya pasado muy bien, que han tenido muchas bendiciones a las buenas y las malas ahora que no estoy con ustedes. Los amo con todo mi corazón y espero que ya estén listos de lo que me dicen, a ver si ya... Bueno, que se ve un chiste. Ahorita te voy a mostrar una foto. 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 La ciudad, escucha mi corazón Esta ciudad, la cosa de la tierra La boca de la tierra, la boca de la tierra La boca de la tierra La ciudad, la boca de la tierra La ciudad, la tierra Chau, chau, chau Chau, chau ¡Gracias! 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 La siguiente canción Grita, grita Lo mejor está para el final La siguiente canción Una de mis favoritas Esta canción es de alguien que admiro muchísimo Es de alguien que admiro muchísimo Esperemos que así se pueda tocar No sé si ya se lista Permítame un segundito Bueno, ahora sí Llegó el momento esperado No me dejaron cantar mi canción No me dejaron cantar mi canción Pero bueno Esta canción es la que han estado pidiendo y esperando ¡Pero quiero muerto! ¡Gracias! 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 La vida es la luz del mundo El día de mañana, el día de día El día de hoy, el día de hoy Que el día de hoy, el día de hoy Questa es la luz del mundo La vida es la vida Que los quiero, que te pides, a la vista, que suban y suban, hay que ricar, forma de nadar, estilo natural. Que los quiero, que te pides, a la vista, que suban y suban, hay que ricar, forma de nadar, estilo natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!